Coctel musical y algo más Ok, a ver el aplauso bonito para Mayito Palomino Tiempo de llorar, pues tacara la experiencia Lejos estaba de pensar que este amor doliera tanto Tiempos felices los que pasaron cuando nos adoramos Cuando nos adoramos, yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la siga más, al rato siento que me abrazas Si me amas, me cifra, como se advierta Como te amo y no es verdad Y ya de mis ojos empezó a brotar el rato Un boo para Mayito, por favor Entonces, ¿cuál va a ser Mayito? Esa Esa, mira Ahí está Mayito Palomino, el aplauso, no se hace esperar Ahí está la melodía que nos pidieron Y lo espero mañana comenzar otra vez Y lo que nos solicitaron con mucho gusto Gracias al público que se reporta A todas las personas Ah, mi queridísimo y bien ponderado Al Rudy por ahí de Transportistas Unidos Así como al Roberto Piñón de parte del señor Ugarón Dice que si se acuerdan de aquellos tiempos de Acapulco Órale pues, pues ahí está Sigan bailando y esta melodía va con mucho gusto para todos ustedes Y suena tremendísimo y dice Deja libre mi camino Vienes con tu sin prudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza